El Plan Urbanístico de Marbella sale adelante de forma inicial con el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación. El Plan General de Ordenación Municipal establece las líneas generales de la ordenación urbanística del término municipal y deberá ser completado con el Plan de Ordenación Urbana. Un plan que parte de la realidad existente, muy importante, teniendo en consideración todas esas viviendas en situación tan particular que tenemos en nuestro término municipal. Que dibuja una ciudad con seis ejes estratégicos, una marbella verde, ordenada, diversa, inclusiva, eficiente y conectada. Un plan en el que prevalece la ocupación racional del suelo, evitando la dispersión urbana y revitalizando la ciudad existente. Fomentando la compacidad, primando calidad sobre cantidad y con un modelo de ciudad jardín y ciudad modelo de los 15 minutos. El Ayuntamiento tiene previsto aprobar de forma definitiva el Plan General de Ordenación Municipal a finales de este año.